qué tal mi gente bienvenidos aquí yo te cocina muy buenos días hoy vamos a estar ordeñando una vaca vamos a estar compartiendo esta experiencia contigo espero que te guste sígueme en esta aventura bueno mi gente me encuentro aquí con el señor freddy agresor trabaja acá en la finca que cuya estos animales se levanta todos los días a qué hora mi compadre 4 y media diariamente usted recoge las vacas las trae acá y como cuánto tiempo te llevo de en esta vaca 48 minutos cuántos litros más o menos está sacando acá y aquí voy yo con esas ansias de agarrar la teta a la vaca veo a freddy hacerlo esto va a ser fácil dije en mi mente apriete no me da los dedos para él ¿dónde aquí? este dedo pero tienes que dejarlo todo ahí ¿así? si, hazlo todo y apriete y su voz y vaya apriete este más me bajo de la teta esto no es tan fácil como la gente dice por ahí y yo veo a freddy hacer eso con tanta facilidad y de aquí cada ternero va esperando su turno sale por aquí y llega donde su mamá va a facilitar el ordeñamiento ríete y floja, ríete y floja ríete y floja y si no quiere así me he hecho todo el día venga bueno mi gente les comento que la tarea es dura 7 vacas y nada nada más puedo con una sola teta como sale esos espumos bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo hice me alegra pues haber compartido una experiencia de esta con ustedes no olvides compartir darle like y aprovecho también pues para agradecerle al doctor Julio Navicir quien me prestó su finca sus animales para poder vivir esta experiencia nos vemos pronto y hasta una próxima chau chau gracias chau 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 ¡Gracias!